Mediante la estrategia ofensiva nacional contra la disrupción del crimen denominada hurto a personas y gracias al aviso oportuno de la ciudadanía en una rápida reacción por parte de la Policía Nacional en la calle 29 con carrera segunda del barrio 12 de octubre, nuestros uniformados del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes aplican el plan candado y logran la captura de un hombre de 25 años que en momentos antes mediante la modalidad de raponazo había logrado hurtar los dispositivos móviles celulares avaluados en más de 2 millones de pesos a dos mujeres que transitaban por este sector de la ciudad. El capturar y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.